El infarto cerebral, también conocido como ictus o stroke, por supuesto, es una enfermedad neurológica muy discapacitante y que puede matar a muchas personas. Pero ¿sabes qué? Previniendo algunas enfermedades y tomando ciertos medicamentos, podemos bajar de manera muy significativa nuestro riesgo de padecer esta enfermedad. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver medicamentos que disminuyen el riesgo de infarto cerebral. Por supuesto, las estrategias más poderosas para prevenir el infarto en pacientes que no tienen ninguna patología son más bien del estilo de vida, la actividad física que tenemos, el tipo de dieta, algunas otras consultas médicas. Por supuesto, ya hemos tratado estos temas en videos pasados, que les dejo en la parte de arriba para que chequen estas otras estrategias de prevención. Pero hablando de medicamentos, el primer factor de riesgo y, por supuesto, de lo más importante que podemos hacer para prevenir nuestro riesgo de infarto cerebral es controlar estas enfermedades que directamente generan un riesgo alto. Entonces, voy a mencionar grupos de medicamentos que nos ayudan a prevenir el infarto cerebral y luego voy a dar el ejemplo de un medicamento, es decir, el nombre de un medicamento para que lo puedan investigar con más detalle y ver cómo es exactamente que funciona. Entonces, con esto, en primer lugar, tenemos definitivamente el control de la presión arterial. Una presión arterial muy elevada obliga a las arterias a llevar a la sangre con, de nuevo, mucha presión, daña los vasos sanguíneos y nos ponen un riesgo bastante alto de presentar desde que se rompa un vaso sanguíneo y entonces tengamos los tipos de infarto cerebral más severos y peligrosos, que son los infartos hemorrágicos. Pero también, incluso, si no tenemos una hemorragia, vamos a ir por esta hipertensión tapando los vasos sanguíneos y después, de nuevo, vamos a tener un infarto cerebral. Incluso si no tenemos un infarto tal cual, vamos a tener muchos pequeños infartos y llevar, por supuesto, a un tipo de trat conocido como demencia vascular, que es muy parecido al Alzheimer, pero es causado por el daño a pequeños vasos sanguíneos. Entonces, todos los antihipertensivos nos van a ayudar bastante para proteger el cerebro de infartos cerebrales y, por mención a un ejemplo, la hidroclortiacida, un diurético que es de los más utilizados, nos ayuda a disminuir el volumen circulante, la cantidad de agua que está, por supuesto, en nuestros vasos sanguíneos, eso disminuye la presión y permite que los vasos sanguíneos y las arterias se acoplen a ese movimiento de la sangre, no sean lastimados y, por supuesto, nos duren en buen estado mucho más tiempo. En segundo lugar, tenemos, por supuesto, el manejo de la diabetes. Sabemos que cuando un paciente padece diabetes, va a tener dificultad en el control de la glucosa y, entonces, tiene momentos en los cuales su glucosa está muy elevada. Y la glucosa, muy elevada, es directamente tóxica para las células. Entonces, puede generar daño en los vasos sanguíneos, en el endotelio y llevar a que estos se vayan tapando y, por supuesto, también puede llevar a otras patologías que incrementen el riesgo de infartos cerebrales. No solo el daño de los vasos sanguíneos, sino también, por ejemplo, el daño del riñón, alteraciones cardíacas e incluso la glucosa elevada, ya sabes que es tóxica para los nervios. Entonces, por supuesto, cuando nosotros tenemos un buen manejo, de la glucosa, tenemos también que el riesgo de infarto cerebral disminuye de manera importante. Uno de los medicamentos más nuevos que se utiliza para el control de la glucosa es la dapaglifosina, que, por supuesto, nos ayuda a eliminar directamente la glucosa a través de la orina y, de esa manera, estar mejor controlados. Entonces, es uno de los nuevos medicamentos que puedo usar para el control de la diabetes. En tercer lugar, definitivamente, el factor de riesgo que debe de seguir es el colesterol. Del colesterol, ya sabemos que el colesterol conocido como LDL, o colesterol de baja densidad, va a viajar a través de las arterias y se deposita en las paredes de las arterias. Y es, de hecho, una de las principales causas de que se tape la arteria, ya no llegue sangre al cerebro y tengamos infartos cerebrales. Además de infartos cerebrales, por supuesto, el colesterol elevado, el colesterol LDL, puede causar infartos al corazón, puede causar que se tapen otras arterias en el cuerpo y, por supuesto, que tengamos infartos de todos esos otros tejidos. Entonces, por supuesto, los medicamentos más utilizados para el control del colesterol malo van a ser las estatinas. Y por mencionar una, la atorvastatina nos ayuda a controlar la producción de colesterol, va a llegar al hígado y hace que el hígado ya no produzca en cantidades tan altas este LDL y, por supuesto, lo disminuye de manera significativa. En el número cuatro, otro de los factores de riesgo que es completamente prevenible es, por supuesto, el consumo de tabaco. La nicotina es una adicción muy importante que, cuando nosotros la consumimos, además de todas las propiedades cancerígenas y tóxicas del tabaco, no tanto en la nicotina, va a dañar nuestro pulmón. Estas cosas tóxicas pasan nuestra sangre y van a contaminar todos nuestros tejidos, incluidos vasos sanguíneos y, por supuesto, también cerebro. Y ya de ahí tenemos un primer sitio o un primer fuente de daño que causa el tabaco. Pero número dos, la nicotina directo, cuando nosotros la inhalamos, va a causar que los vasos sanguíneos se cierren y que aumente la presión arterial. De manera que estos vasos sanguíneos cerrados, ya que damos, van a sufrir mayor daño por la presión que nosotros estamos teniendo y también vamos a tener que estos vasos sanguíneos cerrados se pueden llenar más fácilmente de otros productos de desecho y tóxicos debido, de nuevo, a la nicotina y al humo de tabaco. Y aquí tenemos que la adicción al tabaco, por supuesto, es difícil de dejar, como cualquier otra adicción. Sin embargo, con el tratamiento correcto es mucho más sencillo. Y de los medicamentos más utilizados para la adicción al tabaco, tenemos el bupropion. Un medicamento que es estilo antidepresivo, va a llegar al cerebro y nos va a ayudar a regular la cantidad de neurotransmisores que tenemos. De manera que, cuando dejamos el tabaco, no tenemos estos bajones en neurotransmisores. Como la dopamina es más estable, no tenemos abstinencia y entonces los pacientes logran dejar en un porcentaje mucho mayor su adicción al tabaco. Y es súper importante que nunca se nos olvide. Es uno de los factores de riesgo más importantes para infarto cerebral y también de los que podemos dejar y eso disminuye rápidamente el riesgo que teníamos de un infarto cerebral. Número cinco, tenemos que algunas enfermedades, principalmente del corazón, nos van a llevar a riesgos muy elevados de generar coágulos, trombos y que estos, por supuesto, vayan al cerebro y nos causen un infarto cerebral. La enfermedad más común es la fibrilación auricular y para esto se utilizan anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Principalmente enfocándome en los anticoagulantes, que son los más utilizados, tenemos cosas como el davigatrán que, de nuevo, de los más modernos, incluso anticoagulantes vía oral van a evitar que las proteínas de la coagulación se acoplen, generen los trombos y, por supuesto, estos viajen al cerebro. Por otro lado, hablando no de anticoagulantes, sino de antiagregantes, tenemos el clopidobrel, que va a trabajar sobre plaquetas, evita que éstas se activen y favorezcan esta agregación plaquetaria, después la formación del coágulo. A veces se usan en conjunto, a veces se usan uno u otro y también habrá pacientes con estas patologías que ni siquiera las requieran. Pero definitivamente, cuando tenemos un paciente con riesgo alto de tener coágulos en el corazón y que viajen al cerebro, necesitamos considerar los anticoagulantes y antiagregantes, porque disminuyen de manera muy importante el riesgo que tenemos de infartos cerebrales. Estos fueron cinco medicamentos o grupos de medicamentos que nos van a ayudar a proteger contra los infartos cerebrales. Una vez más, incluso si tomamos estos medicamentos, la dieta, el ejercicio y algunas prácticas dentro de nuestra vida que hemos platicado previamente en el canal, van a ser súper importantes y la piedra angular de la prevención de los infartos cerebrales. Estos medicamentos, por supuesto, nos dan mucho más poder protector cuando tenemos las patologías mencionadas. En la parte de abajo van a encontrar más información para que puedan leer de estas patologías y que puedan leer de la prevención del infarto cerebral. Antes de irme, por supuesto, agradezco a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual y que, por supuesto, ellos tienen acceso a los videos antes, sin comerciales y, por supuesto, también tienen acceso a algunas transmisiones en vivo y algunos otros beneficios por ser miembros del canal. Y una vez más, muchas gracias a estos miembros por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirlos de manera gratuita con todos los demás y, por supuesto, pudieron ver los nombres aquí. Con esto terminamos y, como siempre, ayúdanos al primer mundo y compartan la información.